Marisa Martín era la que soltaba las dos bombas esta tarde en su programa de fiesta que ella dice que ha estado en contacto con fuentes muy cercanas a Jorge Pérez y que asegura que ni él ni su mujer no se plantean aparecer en ningún medio de comunicación por el momento negando así todas esas informaciones que defienden que la pareja ya había firmado una exclusiva y que iban a hablar mediante una exclusiva. Yo creo que el día que hable Jorge creo que vendrá aquí a su programa de fiesta si es que no lo han despedido y hablará aquí con Emma o a lo mejor sí que quiere hacer alguna cosa que le paguen pero no creo. Sin embargo Marisa también ha explicado que la pareja en conjunto está decidida a tomar medidas legales en contra de las personas que ellos consideran que han atentado contra su intimidad que son pues Alba Carrillo y Marta López e incluso hacia todos aquellos que hayan participado de todo este escarnio. Al parecer pues la pareja apoyaría estas demandas en la jurisprudencia que sentó un caso muy similar que fue el de Alessandro Lecchio y María Palacios contra Olvido Hormigos que ya hace ya algunos años Olvido contaba en televisión que había pasado con el italiano una noche de pasión en su casa aprovechando que su esposa estaba de vacaciones. Independientemente de la veracidad o no del testimonio Olvido perdió la demanda que el conde y su mujer le interpusieron. El juez no se centró en si era verdad o no que Lecchio y Olvido habían pasado esa noche sino en que Olvido se había contado públicamente asuntos íntimos y es en lo que se va a basar esta demanda de Jorge y su mujer que por ahí van a ir los tiros y los abogados contra Alba y Marta por haber contado lo que presuntamente sucedió en un domicilio privado. Alicia, la mujer de Jorge, se ve que ya no cree en Jorge y su relación pues parece que tampoco no va muy bien o pues parece que se han unido para ir en contra de estas dos. Ellos han hecho piña para la hora de tomar las medidas legales contra los que hayan atentado contra su intimidad. Marisa asegura que la mujer de Jorge ya no cree tan ciegamente a su marido como antes que ella que habría estado atando cabos y que estaría bastante desconfiada sobre la versión de su marido sobre lo que ocurrió verdaderamente en la casa de Marta López. Marisa defiende que Alicia ha dado un golpe en la mesa y le ha pedido a su todavía marido que le cuente la verdad de una vez por todas. ¿Se la habrá contado? ¿No se la habrá contado? Y sobre los rumores también que Alba Carrillo dejó sobre Bea Jarrín de que salía de su casa un hombre casado, se ve que lo que han querido dejar a caer y que este hombre casado era Canales. O sea que este ahora últimamente también lo están envolviendo en todos los líos. Ellos han dicho que son muy buenos amigos desde hace años y que todo esto pues es mentira. Que todas estas historias, todos uno liado con el otro, el otro liado con la otra. Madre mía, desde luego hay que ver lo que les da el estar en la televisión, ¿no? Aunque bueno, eso también pasa estando fuera de la televisión, lo que pasa que como nadie se entera, pues ahí se quedan las cosas. No va a hablar a través de un comunicado de momento, pero yo creo que vamos a tener dentro de muy poco noticias importantes no solamente de él, sino de la pareja. La pareja en este momento, entre ellos, no tienen la misma situación que tenían al principio y es más por parte de la esposa de Jorge. Confiaba más en la versión de Jorge que ahora. Eso de un lado. Que después de todo lo que le iba llegando a Alicia, ha ido construyendo mejor el puzzle y quizá la versión de Jorge del inicio que ella había creído de la parada en casa de Marta por lo que le ha desvanecido. Y de alguna manera le ha pedido que le dé toda la información y que le cuente la absoluta matrimonio. Ha tomado una determinación importante y en esto van unidos independientemente de que ahora digamos que el que tiene que trabajar más la relación, pero mucho más, es Jorge. Sí que están unidos en una determinación importante y es que están preparando ya demandas demandas que además se basan en jurisprudencia que hay al respecto de esto. ¿Qué opináis? Dejar comentarios, dar muchos me gustas y suscribiros al canal. Hasta pronto.